Buenos días, lunes 17 de junio, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Salsa Fe rompe récord de asistencia con medio millón de personas. Existe 70% de probabilidad de que se tenga el primer ciclón de la temporada. Se viene temporal lluvioso para los próximos días en el estado. Desmienta en supuesto inicio de incorporaciones a programas sociales. Y 91% de los municipios de Veracruz presentan sequía. ¿Está usted bien informado?